Hola amigas y amigos, aquí para enseñar una nueva receta, esta vez lo que voy a hacer es una empanada, para esta receta es muy sencillo, todos lo tenemos en casa, yo tengo una masa de hojaldre y a continuación lo que necesitamos es un poco de tomate frito, queso para fundir aquí ya tengo piña, partidita en trocitos, aquí tengo jamón de york y aquí tengo un poco de bacon y luego un huevo, comenzamos, en primer lugar vamos a coger y vamos a echar unas cucharaditas de tomate y lo vamos a extender bien por toda la masa, vamos a trabajar la mitad, o bien la derecha o bien la izquierda pero una de las partes las vamos a dejar libre para luego cuando la cerremos que no se muevan todos los ingredientes así que yo voy a coger el lado izquierdo, que es el lado que está más cerca a vosotros, así lo podréis ver mejor añadimos el jamón de york, esto como siempre digo es al gusto, a nosotros nos gusta que tenga mucha cantidad pero luego cada persona puede poner ingredientes, puede quitar, yo la hago de diferentes maneras vamos a dejar también un poquito en lateral, como uno o dos centímetros para luego cuando lleguemos y la cerremos que no se nos salgan los ingredientes por fuera a continuación vamos a echar el bacon, yo lo echo en taquitos y a continuación vamos a echar la piña y a continuación ya echamos el queso, yo es un queso de fundir también muchas veces he echado con cuatro quesos o mismamente si tienes una cuña de queso, coges tu cuña de queso que tienes en casa y las rayas también está muy bueno vale, una vez que ya hemos echado el queso, yo lo he cubierto entero vamos a la parte más difícil que parece, que es el envolverlo la envolvemos a la mitad, vamos despegando poquito a poco el papel lo asentamos un poquito y ahora ya cerramos, yo lo voy a cerrar con un tenedor y a continuación lo vamos a pinchar pero un poquitín, más que nada es por la masa para que luego no reviente la pinchamos así ya tengo el huevo batido y ahora simplemente es, como dice mi hijo, pintarle un poco hay que pintarle que luego es lo que le va a dar el colorcito dorado que se queda bueno, yo creo que ya está lo damos también por los bordes está, y ahora ya el siguiente paso es llevarle al horno pero más o menos yo le suelo dejar a 200 grados unos 30-35 minutos esta vez es muy gorda, entonces a lo mejor la dejamos 35 minutos en vez de 30 luego vosotros ya pues lo vais calculando según vais viendo mirad que pinta tiene, está a ver si llega la noche espero que os haya gustado mi receta si os ha gustado darme un like y así me ayudaréis a crear nuevas recetas y así quedaría la empanada de piña, queso, bacon y jamón de york y así quedaría